Y ahora que Televisa anda imparable y no deja de humillar a su competencia como imagen, televisión o TV Azteca, aún así son muchos los famosos que ya se están cansando de ellos y al estar recibiendo mejores propuestas de otras empresas no la piensan dos veces para darle la espalda a la empresa que les dio de comer por años. Y es que recordemos que apenas hace unos días les dimos a conocer que Silvia Navarro y Ariadne Díaz decidieron entrar a Telemundo y formar parte de 100 días para enamorarse, pues al parecer no son las únicas a las que Telemundo quiere sumar a su nómina, pues otro famoso actor decidió abandonar Televisa sin importarle nada y le dio un nuevo paso a su carrera el cual le daría proyección a nivel internacional. Se trata de nada más y nada menos que de Ferdinando Valencia, quien recientemente se convirtió en padre. Con esto también se demuestra que en ocasiones los bebés tienen una torta bajo el brazo. Fue el mismo Ferdinando quien compartió su visita a la cadena y escribió visitando Telemundo, influyendo con Dios hasta que reparta suerte. Y es que se dice que aunque esta información no se encuentra del todo confirmada, ya están en pláticas para llevárselo, pues le tienen un proyecto el cual difícilmente podría rechazar.